Yeah, estos son los partidos de mi y Fa-ti-ki-ta-tik-ti-ti-ti-ta Sabes pa' ti no tienes que rebotar Quédate adelante y hombre saldrá Como tú quieras que mi cerveza Chingas atrás y hombre saldrá adelante Hazlo como quieras pero sigue pampante Chingas atrás y hombre saldrá adelante Hazlo como quieras pero sigue pampante Hazlo como quieras pero sigue pampante Hazlo como quieras pero sigue pampante Sabes lo que yo quiero contigo Partirme, papi lo que yo quiero contigo es 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 La bala rumba, hora de salir Recórate mamita que vamos a partir Vamos pa' mi casa que estás solita Seguimos pa' partiendo la mamacita Me parto en la disco y en la casa Me parto en la cocina y en la terraza Vamos pa' mi novia y a otra mujer 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 Me parto en la casa, me parto en la casa Me parto en la casa, me parto en la casa Vamos pa' mi novia y a otra mujer Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!